Como ocurre cada semana, con la presencia de liderazgo del Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, acabamos de hacer una revisión en el Gabinete de Postconflicto sobre los avances en el proceso de construcción de la paz y en el proceso de edificación de la paz en los territorios en todo el país. Este gabinete ha estado caracterizado porque se han manejado fundamentalmente temas que resultan hoy sustanciales y que queremos mencionar en primer lugar, toda la preocupación que tiene el gobierno y también todas las acciones que se están poniendo en marcha para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio. ¿Cuál es el balance de este gabinete? Lo que hemos notado es que en los dos últimos meses, como resultado del impacto exitoso que empieza a tener el programa de sustitución de cultivos ilícitos en todo el país, se han incrementado amenazas, unas provenientes del ELN que se opone a la sustitución voluntaria, otras amenazas que surgen desde las disidencias o de los grupos residuales de las FARC, que también quiere poner obstáculos a la sustitución, y en tercer lugar, a las propias organizaciones narcotraficantes que les preocupa ver cómo ya hoy tenemos 123 mil acuerdos con familias en todo el país, de las cuales 54 mil han ingresado al programa y hoy, a esta fecha podemos decir que ya 16 mil hectáreas certificadas por Naciones Unidas en ese programa están libres de coca. En función de ese programa, de ese objetivo y de la preocupación que generan amenazas y asesinatos de líderes que promueven la sustitución, se tomaron distintas medidas. Primero, afinar el tema de la coordinación interinstitucional en el territorio, para que de manera permanente el Plan Victoria y Consolidación y el despliegue de la Operación Horus esté cada vez más cerca de estos líderes y acompañen los esfuerzos de sustitución voluntaria de cultivos. Se han tomado decisiones para que, en coordinación con la Fiscalía, avancemos rápidamente en el esclarecimiento de estos hechos, de tal manera que no haya impunidad y podamos llevar a la justicia a los victimarios. Y, en tercer lugar, iniciar un despliegue territorial desde el más alto nivel del gobierno para que región a región los líderes, de manera directa, reciban el acompañamiento del gobierno y, en todo caso, nos aseguremos que la máxima capacidad institucional estará en función de la protección de la vida de estos colombianos y colombianas que hoy, sin conflicto armado con las FARC, han comprometido su palabra y sus acciones para que tengamos también un país libre de cultivos ilícitos. Hemos avanzado, igualmente, en este gabinete en una revisión de un programa que es inédito en Colombia y que tiene que ver con obras por impuestos en el marco del post-conflicto. Y señalamos, en este sentido, que en la primera fase hay un interés notable, muy importante, del sector privado en cuatro grandes áreas, infraestructura, salud, educación y, adicionalmente, energía, donde estas empresas han presentado ya una serie de proyectos que están siendo evaluados y que llevarán obras a esa Colombia profunda que padeció el post-conflicto. Y, de otra parte, hemos hecho una revisión de lo que hemos llamado los planes nacionales que, en el marco del desarrollo previsto para impactar a todo el país y que haya dividendos de paz para todos los colombianos, deben implicar el despliegue de la totalidad de los ministerios, de las agencias y de las instituciones del gobierno para seguir construyendo paz. Mil gracias.